Ya no vayas más mal, ya no vayas más mal, ya no vayas más mal, amor y libertad. Ya no vayas más mal, ya no vayas más mal, ya no vayas más mal, amor y libertad. Más que me das cariño, que me das calor, solo me das consuelo, si te juro. Tú no me dices palabras, también has amor, cuando le falta alegría a mi corazón. Tan cuando mirarte puedes confeder, dentro de las penas no sientes, no hay nada de querer. Amar en este camino, quisiera volver, hacer un juicio y el día amanecer. Tan cuando mirarte puedes confeder, dentro de las penas no sientes, no vayas más mal, ya no vayas más mal, ya no vayas más mal, amor y libertad. Tan cuando mirarte puedes confeder, dentro de las penas no sientes, no vayas más mal, amor y libertad. Tan cuando mirarte puedes confeder, dentro de las penas no sientes, no vayas más mal, amor y libertad. Gracias. 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 Gracias.